Saludos compitas, continuamos con las noticias en torno al rebaño sagrado, gracias por andar por aquí, comentando, dejando su like y suscribiéndose que ya estamos a punto de llegar a los 183 mil 800, si no estás suscrito al canal, suscríbete, es totalmente gratis y agradezco muchísimo todo el apoyo que nos dan compas, así que diciendo esto, empezamos con el tema de Javier el Chicharito Hernández, que sigue, siguen como reviviéndolo, reviviéndolo y reviviéndolo, ¿no? Bueno, señor Golazo pone a través de su cuenta de Twitter, que las negociaciones, a ver, es el único que dice este tema, o sea, si hubiera algo tan tan concreto, y lo voy a decir honestamente, la información del señor Golazo yo no la creo, con el paso de los años se ha ganado el apodo de señor Humazo, pero la tocamos, como todo lo que se mueve en Chivas lo tocamos en este canal, se le da el crédito, si se cumple, se dirá, el primero en decirlo, de hecho, esto es una cita a un post que puso en agosto, imagínense, ¿no? Pero bueno, el tema con Javier dice que va por buen camino, se habla de pretensiones económicas que no serían tan elevadas, ¿no? Hay una cuenta de Facebook que pone un humo impresionante que hasta pagarle más de cuatro millones de dólares al año, o sea, es loquísimo lo que una cuenta llamada El Chiv Hermano puso, que ojo, no es El Chiv Hermano que transmite los partidos de fútbol, ese es muy aparte, si no me equivoco se llama Eddie, ese chavalón, ¿no? Hablo de otra cuenta administrada por un niño o hasta por el mismísimo caballero Chivas porque esa cuenta lo croma muchísimo al pseudo argentino español, ¿no? Pero concretamente diciéndolo, a ver, no se ha dicho, a ver, es que, ¿cómo lo traducimos? Ni ESPN, ni FOX, ni Cuánta TUDN, o sea, TV Azteca, nadie ha dicho que Chivas, esté en negociaciones con el chicharito, ¿no? O sea, es muy difícil este tema, yo la verdad no lo estoy creyendo, lo estoy poniendo en la palestra, si ustedes lo quieren creer como tal, va, pero yo no creo que al momento haya algo por el chicharito y menos a ese nivel de que ya casi esté y que va por buen camino. Bueno, se va a saber en adelante y si lo ventilan los demás o los que son insiders de Chivas, no hombres, ya sabemos quiénes son, pues bueno, ahí lo estaremos diciendo y decir, bueno, bueno, el primero en decirlo fue el señor golazo, yo lo veo muy complicado el tema de Javier. Por otro lado, hablamos de hormigón, este sí es de Chivas, este ya está totalmente con el rebaño desde hace años, hijo de Armando González, la hormiga se coronó como campeón de goleo de la Liga MX en su categoría sub-23, es la hormiga que ya estuvo en participación con el Guadalajara en convocatoria, no ha debutado con el primer equipo, es un chico que ya estuvo en la banca ante Querétaro y el Cruz Azul, pero lamentablemente para su causa no ha tenido minutos. Pinta que vaya a ser como Yael Padilla, que lo va llevando, lo va llevando, lo va integrando al primer equipo y cuando llegue a la oportunidad lo va a debutar. Pero la hormiga González es oficialmente el líder de goleo de dicha categoría, 13, 13 tantos los que anotó. Hace algunos años, JJ Macías mismo, con esa cantidad, quedó campeón en aquellas épocas como 2016, cuando JJ apenas empezaba su carrera en las subs del Guadalajara y buscando algún lugar en el primer equipo, que se fue ganando incluso un llamado de Matías Almeida, pero pues nomás lo ponemos como dato. La hormiga, 13 goles compitas con la sub-23, por ahí publicaba Chivas un promedio de gol cada 105 minutos, si no me equivoco, así que la hormiguita, levantando la mano, el otaku del gol, para tener eventualmente un debut, alguna oportunidad con Chivas, que todo pinta, la llegue a tener para el clausura 2024. De momento, la hormiga va a buscar con todo el título junto con sus compañeros, viene una gran camada en la sub-23, así que Chivas sub-23 favorito, eh, a ganarla. La liga MX sub-23. ¿Lo lograrán? Esperemos que sí, porque hay bastante, bastante talento en este Guadalajara y que, ojo, pueden ser reforzados incluso con algunos chicos del Tapatío, que cumplen sin ningún problema la edad para pertenecer a dicho torneo. Dicho eso, pasamos a hablar un poquito sobre el Guadalajara femenil. Las chicas avanzan sin problemas a las semifinales de la liga MX femenil, derrotando en un global de 5x1 y ayer en el estadio Akron ganándolo 2x1 ante su similar de Toluca femenil. Por si fuera poco, la depredadora del gol se despachó con un doblepe, un buen gol a una muy buena jugada con Jaramillo y también un penal bien cobrado por la depredadora. Así que, el Guadalajara femenil del Tano Spinelli marcha por buen camino. Favoritas al título entran favoritas junto con las Amazonas, las Rayadas y el conjunto de América femenil. Entre ellos cuatro es donde se estarán peleando con todo. Más allá que el campeonato, los campeonatos. Lo veo desde el pasado y hasta hoy como la inercia ha sido estos cuatro equipos siempre estar como mínimo en semifinales y ya en esas instancias que Guadalajara femenil está esperando rival, pues pelear la liga. Entre ellos cuatro por lo general se terminan eliminando. Así que, mucha suerte a las chicas. El primer torneo del Tano Spinelli. Esperemos que lo corone, que lo corone de buena forma. Hay equipo, hay unión, hay formas. Así que, toda la fe puesta en las chicas para que levanten la tercera liga. O sea, la chica, recuerden, ya hay dos ligas. Van por el tercer campeonato. Toda la suerte del mundo, a Guadalajara femenil. Para esto, hablando un poco, previo al partido entre Chivas femenil y Toluca femenil, premiaron a Jesús Brígido, premiaron a Dragón, con un reconocimiento por haber logrado el tercer lugar. Por ahí también, obviamente, a Licha Cervantes, por haber traído también una importante medalla. Aunque, pues, lamentablemente no la usaron tanto a la Depredadora. Y a Dragón tampoco, Brígido, de vez en cuando lo metí a Ricardo Cadena. Que sigo insistiendo, Ricardo Cadena no es para que dirija la Sub-23, pero pues bueno, ahí ya está, ¿no? Como lo apodan mucho en Twitter, el Microbucero Cadena, yo me quedo de momento con Brígido y que Dragón, con su reconocimiento y Brígido, pues, de las piezas que recuperó Belko Paunovic de cara a la liguilla del fútbol mexicano. Así que, Dragón, pues, a lo suyo. Ahorita es complicado que Chivas lo llegue a contemplar para algo. Una pretemporada quizás está bastante peleado ser el portero rojiblanco en estos momentos, en cuestión de que el Tala volverá. Y esto lo tenemos preparado para un tercer video el día de hoy. De momento nos terminamos, nos despedimos, perdón, compas. Gracias por haber visto el video, apoyar el canal y estamos pendientes. Estén muy bien.